hola amigos suscriptores hoy voy a hacer unos chicharrones con yuca o yuca con chicharrones al revés a modo que los dos se comen juntos ok espero se encuentren bien miren yo compro esto que se llama por fat ese digamos lo gordo y aquí tengo la que es este la carne aunque este viene es como costilla pero yo le voy a quitar el hueso porque no me gusta pueden comprar la carne también para que se les haga más fácil entonces ahora lo voy a lavar con limón sal y leche acá sigo lavando la carne de cerdo ahorita ya le pasé limón vinagre y ahorita la tengo con leche y ok ya la ve bien este la carne entonces ahora la pongo con un poco de agua voy a esperar a que hierva y le voy a botar esta agua ya está dando sus servores entonces ahora voy a botarle el agua y le voy a echar una sojita de laurel yo no sé si ustedes no les gusta el olor a laurel pues no le ponga ahí y le vamos a echar los ajos hay que echarle bastante ajo porque ustedes saben que esta carne bueno yo le tengo miedo y entonces por eso la lavo bien después la pasó ya vieron como yo hago y ahora le voy a echar adobo ahí lo vamos a mover vamos a mover bien y ahora esto vamos a esperar a a que se cocine bien y que se le seque esa agua lo vamos a tapar y ahí lo vamos a dejar estar un buen rato hasta que se cocine bien para mientras aquí tengo miren la la este la como se dice la grasa la tengo con limón y ahorita también la voy a lavar bien bien le voy a echar vinagre y la voy a dejar un ratito con leche como pueden ver está hervir y hervir y ahí hay que esperar pero ahora le voy a echar un la mitad de un limón no crean que queda ácido esto se cocina y no como si nada ahí hay que esperar esperar hay que quede destapado mejor para que se despeque el agua ahora le vamos a poner un poquito de orégano poquito para mientras está la carne pues como pueden ver aquí tengo la grasa en leche yo creo que me tardó más en la bala que en cocinarla es que a veces como veo tantas noticias que dicen que es mala esta carne pues me da miedo pero de vez en cuando al tiempo la vengo haciendo porque me gusta bueno este vamos a partir pelar la yuca aunque ya calla la vela yuca yo la lavo bien lavada hay que lavarla bien entonces y miren que me sal tenía más y la otra me salió mala pero bueno suficiente con esto entonces ahora la voy a partir ya partí la yuca hoy seguimos con los chicharrones como pueden ver ya se secó miren entonces ahora le voy a dejar ir la grasa vamos a dejar ir la grasa ya la lavé bien bien los pedazos venían más largos pero yo los corté vamos a dejar la grasa vamos a dejar la grasa vamos a dejar la grasa vamos a dejar el adobo hoya otra vez poquito lo vamos a dejar así ya les voy a ir mostrando como la grasa va echando la va echando el aceite así que esto no necesita nada de aceite la grasa ahí se va a ir dorando va a ir saliendo la grasa después se va a ir dorando ok lo vamos a dejar acá ya aquí tengo el agua ya hirviendo con sal para poner la yuca ya vamos a dejar la otra vamos a revolver ya revolví entonces hay que esperar que ya va a dar la grasa ya revolví entonces hay que esperar que ya va a dar la grasa ya vamos a poner la yuca la ponemos con todicáscara mirenve para que salga el pedacito así entero por eso le digo que hay que lavar bien toda la yuca pues con la cáscara ahí ahí está y ahí la vamos a estar chequeando ya pasó un tiempo le vamos a poner este pimienta vamos a ponerle un poquito de pimienta 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 y vamos a revolver como pueden ver ya está echando la grasa mirenve miren esto ya es grasa entonces con eso se va a ir ahí dorando hay que estar pendiente al principio cuando yo eché la grasa la tenía al fuego alto y ahora que ya está la grasa ya entonces pues se está echando la manteca como quien dice este le vamos a bajar un poquito y hay que estar siempre pendiente de estar los moviendo porque hay que estar los moviendo moviendo mirenve ahí está la grasa o la manteca mirenve así que voy a estar pendiente lo voy a estar mover y mover como pueden ver entre más está ahí en el fuego miren más manteca va dando se va bajando ya estamos haciendo más pequeños los este la grasa como pueden ver ya está empezando a dorar mirenve la carne y todo mirenve siempre hay que estar pendiente estar los moviendo para que todo quede parejito de así doradito mira sembulicion sí mirenve como y se puede ver cuánta manteca tiene ya mírame es pura manteca ya la yuca casi está miren siguen dorándose le bajé el fuego para que se vayan dorando así despacio ahora aquí en una olla ahora aquí como ven siguen dorándose ahora aquí en una olla vamos a poner un poquito de vinagre de manzana un poquito así y vamos a echar cebolla vamos a echar la cebolla y le vamos a poner comino este es el comino este aquí le puse comino y un poquito de sal y ahora voy a revolver le voy a poner un poquito más de comino no sé si salió en el video que puse un poquito de vinagre luego la cebolla luego comino y sal entonces ahora revuelvo esperamos a que se hierva un poquito ya dejamos que hirviera un poco entonces lo vamos a apagar y esto se lo vamos a echar aquí a los chicharrones para que quede más sabor vamos a revolver eso le va a dar otro sabor más rico todavía entonces aquí hay que esperar hay que tener paciencia porque en dorarse es que se tarda un poquito más entonces aquí voy a esperar a que se sigan dorando poco a poco ya la yuca ya estuvo entonces le boté el agua porque si no se va a desharar entonces este ya la apague ustedes le pueden quitar la cáscara cuando la zancochen a mi me gusta así porque así ya agarro el pedacito entero y ya lo sirvo en el plato pero si a ustedes les gusta ya así repelarla pues está bien y aquí siguen los chicharrones dorándose miren oh y otra cosa también la pueden freír pero yo me conformo nada más con esta grasa y no echarle más grasa a la yuca pero ahí es a su gusto la pueden freír también y ahora voy a picar el repollo y la cebolla yo voy a picar los tomates voy a echar este verde miren vamos a picarlo con cebolla y el repollo ya lave el repollo entonces ahora lo voy a picar yo me gusta hacerlo como este esto está mal y me gusta partirlo así como en cuadrito que quede en cuadrito así bien picadito como así un ejemplo así así lo voy a hacer todo ya lo piqué miren ahora voy a picar el tomate voy a seguir partiendo picando los tomates pero ahorita voy a chequear los chicharrones como pueden ver ya están miren entonces ya lo voy a sacar están bien ricos ya lo voy a sacar este lo voy a sacar acá en esta paila hay que ponerle mucho papel bounty para que se exprima todo el aceite la grasa vamos a sacarlo ya lo saqué miren como quedaron también ricos entonces sigo picando el tomate dos tomates le voy a echar nada más vamos a picarlo también bien en cuadritos yo no le voy a hacer salsa así nomás me lo voy a comer ya si quieren hacerle ustedes una salsita aparte pues está bien yo así me lo voy a comer ya piqué el tomate ya lo puse aquí con el repollo ahora sigo con la cebolla ya le voy a poner cebolla morada también la voy a partir bien finita en cuadritos ya piqué la cebolla entonces ya lo vamos a revolver con el tomatí y el repollo lo pasé a otro recipiente porque porque en aquel no lo podía revolver y en este ya miren como me quedó ahora aquí creo que me le falta más tomate así que le voy a picar otro vamos a picarle otro tomatito y solo le vamos a poner y solo le vamos a poner este limón y sal y eso es todo ok miren ya le puse el otro tomate ahora le vamos a poner vamos a poner el limón vamos a poner el limón vamos a poner el limón ya le puse el limón un poco de sal y limón si necesitan más limón le pueden poner sal y ya ya está listo aquí está el plato miren como les digo ustedes le pueden hacer una salsita pero a mí no me casi no me gusta es al gusto si ustedes quieren le pueden echar salsita pero a mí así me gusta sencilla y está rica miren espero les haya gustado este video hagan la receta compartan denle like y suscríbanse lo vemos en el próximo video